Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, 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 baila. Vamos ahí, don Tomás Gutiérrez, que más. Lo vamos a ver con doña María Ortiz, familia Gutiérrez Ortiz. Vamos ahí. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las has olvidado, por tu separación y tu hipocresía. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las has olvidado, por tu separación y tu hipocresía. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las has olvidado, por tu separación y tu hipocresía. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las has olvidado, por tu separación y tu hipocresía. Y aquí tenemos para el 8 de febrero. Eso. Ahí, para todos los paisanos de Samuel Luciano. A los amigos de Zampote también. Ahí tenemos para el 16 de enero. Y aquí para Ana Juárez. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las has olvidado, por tu separación y tu hipocresía. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las has olvidado, por tu separación y tu hipocresía. Y aquí går, a ti las carencias las hasome. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las whispersía. Y aquí dime su amor, a ti las carencias las has olvidado. Dime si broma su amor, a ti las carencias las has olvidado, por tu separación y tu hipocresía. Y si te vio, sácame de esta luna, pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido corta tuya. Hay que limpiar mi amor, hay que limpiar mi amor. Hoy en día 1 y 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Y yo soy un traveso, puede ser mi hermano, que cuando ya eres hecho no me margen de nada. El que siento es yo, que soy yo, yo no la vida, cuando el pecho vino hoy a la presencia y a la sala. Poco la mamá que sí, poco la mamá ya, mi pobre hace molesta y que me da, me da. Poco la mamá que sí, poco la mamá ya, me dice que te quita para que quede tu mamá. Poco la mamá, me dice que te quita para que quede tu mamá. Que le va y se me ve, que se mueve la cartera, y con la policía, y con tu canción. Poco la mamá que sí, poco la mamá ya, me dice que te quita para que quede tu mamá. Poco la mamá ya, me dice que te quita para que quede tu mamá ya, me dice que te quita para que quede tu mamá. Poco la mamá ya, me dice que te quita para que quede tu mamá ya, me dice que te quita para que quede tu mamá. ¡Mira la arena Ramos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenidos! ¡Mira S 미 Mamala! Camina para Mateo Castro ¡Adiós, tailos, tailos! ¡Gracias!